En Dragon Ball existen muchos misterios que jamás han sido resueltos, y también personajes que pese a haber aparecido por muy poco tiempo, se han ganado rápidamente el cariño de los fans. Y pues justamente hoy hablaré de un tema que combina ambas cosas. Como ya podrás notar en el título de este video, te vengo a hablar de un personajazo del que no siempre se le suele hablar mucho, por haber perdido relevancia actual. Y es que Paikuhan, al ser un personaje aparecido únicamente en los rellenos, ya no da para nuevos temas. Pero eso no quita que es un personaje brutal y que amamos todos. Y que es sumamente fuerte, quien fue capaz de derrotar a Cell en tan solo unos instantes. Como máximo rival o antagonista del corto arco del torneo del otro mundo, este peleador le demostró a Goku que aún existían seres sumamente poderosos en el universo. Incluso en el recinto oculto donde ya no existen los vivos. Y es que es claro, este personaje lleva muchísimo tiempo en el otro mundo entrenando sin parar. Así que es lógico que sea tan fuerte. Y aunque no se nos haya dicho nunca, es lógico pensar que este alienígena, proveniente de la parte oeste de la galaxia, o más bien sería del universo 7, no sé, lleva milenios muertos. Sea como sea, un ser tan poderoso con este gran nivel de pelea, que está a la par de un Super Saiyan fase 2, cosa nada despreciable, debe ser brutal. Así que, ¿quién pudo acabar con él? Pues bueno, como siempre, intentaremos dar respuesta a esta pregunta, que en su momento abarqué hace ya 3 años, pero con la info actualizada. Para empezar, debemos descartar que dicho personaje haya sido invencible en vida y este haya aparecido de causas naturales, porque lo vemos en su plenitud. Nada viejo, o así. Bueno, podría ser que su especie nunca envejezca y que simplemente lleguen al final de su vida y ¡pam! la palmen. Pero no creo. Porque, por ejemplo, el abuelo Son Gohan conservó su cuerpo y también su apariencia anciana. En teoría, un guerrero, pues, sigue manteniendo su apariencia de como cuando éste perdió la vida. Así que no hay que olvidar que los peleadores que forman parte del otro mundo, y se les permite conservar sus cuerpos, es porque fueron grandes héroes y perecieron en combate o de manera trágica. Es entonces que, no nos queda de otra más que teorizar que este ser cayó en combate o sacrificándose de alguna manera. Primero, un enemigo lo suficientemente fuerte y capaz de estar a su nivel es poco viable. No era muy común ver seres tan poderosos en el universo. Y tampoco creo que haya caído en alguna antigua batalla contra Majibu o algo, quien, les recuerdo, atacó hace 5 millones de años en el universo, y mucho menos Moro, que es incluso el doble de antiguo. La única gran teoría en este caso sería que, en vida, este personaje no llegó a ser tan fuerte y que fue gracias a esos milenios y milenios en el planeta de los Kaios entrenando que logró hacerse de tal fortaleza. Sí, así me lo creo. Así que una buena teoría sería que, al momento de su muerte, quizá, él tenía una fuerza de 200 o 250 mil unidades, por ejemplo, y enfrentó a un alienígena terriblemente poderoso. Y este cayó en ese combate, pero llevándoselo consigo, o algo parecido. Y ya con el pasar de los siglos y luego de milenios, llegó a alcanzar ese poder que superó las 5 mil millones de unidades de Cell Perfecto. Cosa lógica. Porque, en teoría, pues no tiene limitantes del tiempo ni nada. Puede volverse eternamente más poderoso. Y al ser un alienígena, pues no tendría un límite, pues como otros que hemos visto, como los Namekusei o como la raza de Freezer. Otra posible teoría es que este guerrero quizá se haya sacrificado de alguna u otra manera. Por ejemplo, destruyendo asteroides que amenazaban con destruir su planeta natal o algo. O que éste pereció en los confines del universo salvando personas. Personas alienígenas, claro. Y simplemente la falta de aire pudo haber puesto fin a su existencia abruptamente. Porque, pues, pese a ser personajes muy fuertes, también pueden morir al no respirar. Todo dependiendo de la especie, como les recuerdo. Porque, por ejemplo, la raza de Freezer no podía perecer de esta manera. Pero, ¿quién sabe si él sí? Allá afuera hay muchos fan mangas interesantes, chicos. Y sería bueno que uno contara una increíble y excelente historia sobre cómo fue el final de Paikuhan cuando éste estuvo vivo. ¿Saben? Incluso pudo ser que haya enfrentado a un antepasado de Freezer. O a un Makayoshin incluso. Buah, hubiera sido increíble de ver algo así. Pero, desgraciadamente, al ser un personaje que no forma parte del canon del manga, difícilmente tendremos más información sobre él y, por supuesto, sobre su pasado. ¿Saben? Aprovechando que estamos en el tema del otro mundo y todo eso, se me ocurrieron otras dos cositas de las que les puedo hablar y que son bastante interesantes. ¿Por qué Goku no revive a sus padres? Esta pregunta siempre ha rondado mucho entre la comunidad y realmente es sumamente interesante y, claro, sumamente ambigua. Porque si me hubieran preguntado, como les he dicho hace dos o tres años, por ejemplo, la respuesta sería fácil, porque Goku no los conocía y no le importaba. Y punto. Pero ahora, con la saga de Granola, Goku se enteró de la existencia de sus padres y desbloqueó sus antiguos recuerdos de niño, que se habían borrado con su golpe en la cabeza. Hmm, huele a historia. Y el asunto es que tampoco es como que Goku los quiera mucho o algo por el estilo, ya que pues no pasó mucho tiempo con ellos y al ser Saiyajin y tener esa curiosa manera de ser tan despreocupada, sabemos que Goku no es el mejor de todos en formar lazos al menos afectivos, claro. Además de que, aunque Goku ahora quiera revivir a sus padres luego de la saga de Granola, por ejemplo, pues no puede, por estos motivos. Primero que nada, llevan cuatro décadas fallecidos. Con esto, no se podrían revivir. No al menos con las esferas normales de la Tierra. Y las de Namek, pues, está para dudarse. Posiblemente las esferas del planeta serial le pidan algo muy valioso a cambio. Porque ese Torombo es un dragón muy curioso y maligno, la verdad, al menos a mí no me daría buena espina. La única opción sería las superesferas del dragón, lo cual nos trae a lo siguiente. No quiero decirles esto, pero tendré que hacerlo. El alma de Bardock, al menos, ya no existe como tal. Bueno, sí existe, pero más que seguramente hace mucho que éste reencarnó en otro ser vivo del universo. Algo que, por ejemplo, le hubiera podido pasar a Vegeta o que le pasó al Vegeta del futuro de Trunks. Bardock, al ser un guerrero Saiyajin, exterminó y conquistó muchísimas especies inocentes y planetas en el universo. Así que, lamentablemente, chicos, este tipo se ganó un pasaje directito al infierno. Aunque le guardemos cariño y sea heroico y todo, pero es malo. Sobre Jine, pues... ¿De qué serviría, cracks? Sí, tendría a Goku, pero a nadie más de su familia. Y su cultura y civilización ya se extinguieron por completo. Sería una mujer Saiyajin en un mundo totalmente ajeno a ella. Un lugar al que ya no pertenece. Además de que llevar en el otro mundo tanto tiempo, pues... También la excluye de formar parte del mundo de los vivos al haber pasado mucho tiempo. Aunque confío que ella no haya hecho nada malo en su vida y al menos se haya podido ganar su lugar en el paraíso como un alma etérea pero feliz. En ese hermoso lugar donde todo es paz y tranquilidad. Y ya por último... ¿Por qué Goku no ayudó a sus amigos en el futuro? Bueno, pues esta respuesta ya la abarqué en su momento en un video propio. Y ligeramente desactualizado, de hecho. Te lo estaré dejando por aquí si quieres la información completa. Pero básicamente la teoría principal sostiene que, al haber perecido de una enfermedad y no en combate de forma heroica, Goku perdió su cuerpo. Y ya está, cracks. Y ahora puede que exista o viva quizá en el paraíso, de hecho con su madre. Y por eso este se desentendió, por así decirlo, del mundo de los vivos. Porque, por ejemplo, si Yamcha pudo usar la ayuda de Kaiyozama para comunicarse en su momento con Bulma y Goku solía hacerlo de vez en cuando cuando la situación lo requería, no me creo que este no haya usado ese medio para ayudar a Gohan y a Trunks o a sus amigos antes del combate con los androides en el futuro. Al menos para decirles sobre la habitación del tiempo y todo eso y estos tuvieron una oportunidad. O es más, usar ese día que tenía para visitar la tierra y derrotar él mismo a los malvados androides. Todo esto me ha llevado a pensar, chicos, que Goku desapareció en el otro mundo. Y aunque existe una viñeta creada por Toriyama y Toyotaro, posiblemente esto fue para ilustrar nada más la idea. O sea, Goku apareciendo en el otro mundo brevemente con su cuerpo, pero al no cumplir las normas o requisitos que ya les comenté antes, este simplemente se volvió etéreo y ya, como Vegeta al final de la película de Yenemba. De hecho, es un tema que abarcaré en otro video, de hecho. En fin, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido y qué otros misterios quieren ver y que resuelva y o explique más adelante. Los amo mucho. Estuve con ustedes, su buen amigo... ¡SENKAI ZETA! ¡Gracias! ¡Gracias!